Aplausos Para mí siempre serás la mayor de mi riqueza Para mí siempre serás la mayor de mi riqueza Al tenerte cosa buena y a mi amor de compañera Y al tenerte cosa buena y a mi amor de compañera Y arrinconamela y ella me la arrincon Si es casada la quiero, si es soltera mejor Si es soltera mejor, si es soltera mejor Arrinconamela y ella me la arrincon Me llamaste criminal porque me dije mucho Me llamaste criminal porque te quité el cuchillo Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Arrinconamela y ella me la arrincon Si es casada la quiero, si es soltera mejor Si es soltera mejor, si es soltera mejor Arrinconamela y ella me la arrincon Señor, conmigo me la arrincon Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Y yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Que se vende más pa' arriba, que aquí no se vende más Que se vende más pa' arriba, que lo que se vende aquí son naranjas de la China Que lo que se vende aquí son naranjas de la China ¡Vámonos! Que arrincona vela, que chavera al rincón Si es casada la quiero, si es soltera mejor A arrincona vela, que chavera al rincón A arrincona vela, que chavera al rincón Si es casada la quiero, si es soltera mejor Si es soltera mejor, si es soltera mejor A arrincona vela, que chavera al rincón ¡Gracias! ¡Gracias!